Y ese zapateadito o huitai Eso ¿Qué es lo que has hecho conmigo? No sé Todas las noches y sueño con vos Será que te quise tanto mi amor Me estoy volviendo loquita por vos Tanto, tanto, tanto te amé Nada, nada yo decidí Tonta, tonta me dices tú Así tonta te quiero más Quiero que seas mío y nada más Quiero yo ser tuya y nada más Quiero que seas mío y nada más Quiero yo ser tuya y nada más ¿Qué es lo que has hecho conmigo? No sé Todas las noches yo sueño con vos Será que te quise tanto mi amor Me estoy volviendo loquita por vos Tanto, tanto, tanto te amé Nada, nada yo decidí Tonta, tonta me dices tú Así tonta te quiero más Quiero que seas mío y nada más Quiero yo ser tuya y nada más Quiero que seas mío y nada más Quiero yo ser tuya y nada más Quiero que sea mío y nada más Quiero que seas mío y nada más Vámonos empezando Música Música